A ver, ¿qué edad usted tiene más o menos, jovencito? Pues con mayor razón escúcheme que le voy a sugerir a Univista Insurance se ahorra el 40% en seguro de auto. Así que no deje de venir aquí a Univista, de llamar a Univista Insurance para que se ahorre lo que yo debí ahorrarme toda mi vida, el 40% en seguro de carros.